¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer que una mujer más joven te persiga pero te has sentido inseguro sobre cómo crear esa tensión sexual irresistible? Hoy vamos a descubrir las estrategias que pueden ayudarte a invertir los papeles y conseguir que ella tome la iniciativa para perseguirte. Al final de este vídeo, sabrás cómo crear y mantener esa atracción magnética, lo que te dará ventaja en tus aventuras románticas. Agárrate fuerte hasta el final para ver nuestro consejo extra. Es un consejo crucial que revolucionará tu forma de crear y responder a la tensión sexual, mejorando tu comprensión y enfoque. Créeme, no querrás perdértelo. ¿Listo para convertirte en el objeto de su deseo? Profundicemos y descubramos juntos estas poderosas estrategias. 1. La confianza es la clave. La confianza es el ingrediente secreto de la receta de la atracción. Es como una fuerza magnética que atrae a la gente y la mantiene interesada. Pero aquí está el truco, la verdadera confianza no consiste en ser ruidoso o fanfarrón, sino en sentirse cómodo en tu propia piel. Cuando entras en una habitación con seguridad en ti mismo, la gente lo nota. La confianza en ti mismo indica a los demás que te valoras y, a su vez, es más probable que ellos también te valoren. Así se crea una dinámica en la que te conviertes de forma natural en la persona que los demás quieren conocer. El contacto visual demuestra que estás comprometido y presente. Crea una conexión y comunica que no tienes miedo a que te vean. Tu postura dice mucho de ti. Si te mantienes erguido y con los hombros hacia atrás, no sólo parecerás más seguro de ti mismo, sino que te sentirás más confiado. Si se precipita, puede parecer nervioso o inseguro. Tómate tu tiempo para articular tus ideas con claridad y calma. Así demostrarás que crees en lo que dices. No temas las pausas en la conversación. Demuestra que te sientes cómodo con el silencio y no sientes la necesidad de llenar todos los huecos con palabras. Así parecerás más reflexivo y sereno. Llevar ropa que te haga sentir bien puede aumentar considerablemente tu confianza. Cuando te ves bien, te sientes bien, y esa confianza brillará. Una sonrisa genuina puede ser increíblemente desarmante y atractiva. Demuestra que eres accesible y estás abierto a la interacción. Recuerda que la confianza no consiste en dominar la conversación o ser el centro de atención. Se trata de estar seguro de quién eres y presentar esa versión de ti mismo al mundo. Cuando dominas esto, creas un aura de atracción que atrae a los demás de forma natural. 2. El poder del misterio. Ser un poco misterioso puede hacerte infinitamente más intrigante. Cuando revelas todo sobre ti demasiado pronto, le quitas la emoción del descubrimiento. El misterio crea un atractivo que mantiene la curiosidad y las ganas de saber más. El misterio despierta la curiosidad. Cuando alguien no lo sabe todo sobre ti, naturalmente está más interesado en descubrirlo. Este interés puede convertirse en una fuerte atracción, ya que lo desconocido siempre conlleva un cierto encanto. Comparte lo suficiente para que la conversación sea interesante, pero no divulgues todos los detalles de tu vida de inmediato. Por ejemplo, cuando hables de tu fin de semana, puedes decir, he tenido una aventura increíble, sin dar todos los detalles. Cuando te pregunte por tus planes, dale una respuesta intrigante pero incompleta. En vez de decir, me voy a la playa con amigos, podrías decir, tengo planeado algo emocionante. Haga de vez en cuando algo inesperado. Puede ser un viaje espontáneo, una idea inusual para una cita o un regalo sorpresa. El elemento sorpresa mantiene las cosas frescas y emocionantes. Haz le pregunta si muestra verdadero interés por sus respuestas. Cuando escuchas más y hablas menos, naturalmente revelas menos sobre ti, manteniendo un aire de misterio. Si tienes aficiones o intereses únicos, no los reveles todos a la vez. De pistas sobre ellos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tocas un instrumento poco habitual, puedes mencionar tu pasión por la música sin especificar el instrumento hasta más adelante. Ser misterioso consiste en encontrar el equilibrio adecuado. Quieres compartir con ella lo suficiente para mantenerla interesada, pero contenerte lo justo para que no deje de adivinar. Esta delicada danza crea una dinámica intrigante que puede aumentar la tensión sexual y aumentar las ganas de conocerte. 3. Bromas juguetonas. Las bromas juguetonas son una herramienta poderosa para crear tensión sexual. Añade un toque de diversión y coqueteo a tus interacciones, creando una dinámica que la mantiene interesada e intrigada. La clave para que las bromas tengan éxito es que sean desenfadadas y divertidas, evitando todo lo que pueda resultar hiriente o molesto. Las bromas pueden romper el hielo y crear una sensación de camaradería. Si se hace bien, demuestra que tienes confianza en ti mismo y que te sientes lo bastante cómodo para bromear, lo cual puede resultar muy atractivo. Se trata de crear una experiencia compartida de la que ambos puedan reírse y recordar con cariño. Por ejemplo, si dice algo un poco tonto, puedes burlarte de ella diciéndole, así que ahora eres una experta, con una sonrisa juguetona. El tono es crucial, asegúrate de que queda claro que estás bromeando y que no estás siendo condescendiente. Otro ejemplo es desafiarla de forma divertida. Si menciona que se le da bien un juego o una actividad, puedes decirle, seguro que te gano, creando un ambiente divertido y competitivo. Las bromas físicas también pueden ser eficaces, siempre que sean apropiadas y consentidas. Un ligero y juguetón empujón o un suave codazo pueden aumentar el flirteo sin traspasar ningún límite. Asegúrate de medir sus reacciones y de que se siente cómoda y disfruta de la interacción. Otra forma de tomarle el pelo es fingiendo seriedad. Si está hablando de algo mundano, puedes exagerar tu reacción de forma juguetona, como, vaya, parece la aventura de su vida. Esta exageración es claramente juguetona y no pretende menospreciar su experiencia, sino añadir humor a la conversación. Recuerda que el objetivo de las bromas es crear un ambiente divertido y desenfadado que la deje con ganas de más. Debe hacerla sonreír y reír, fomentando una sensación de conexión e intimidad. 4. Presencia física y tacto. La intimidad y la conexión se desarrollan en gran medida a través de la presencia física y el tacto. Sin pronunciar una palabra, puedes expresar interés y reforzar tu relación a través de tu lenguaje corporal y delicadas caricias. Su lenguaje corporal debe ser abierto y atractivo. Ponte de pie o siéntate con los hombros hacia atrás y los brazos descruzados, de cara a ella, para demostrarle que estás totalmente implicado. Inclinarte ligeramente hacia ella cuando habla demuestra que estás interesado y atento. Este sutil cambio de postura puede hacer que ella se sienta más conectada contigo. Incorporar caricias suaves y respetuosas puede aumentar significativamente la sensación de intimidad. Por ejemplo, una ligera caricia en su brazo mientras se ríe de un chiste, o un breve toque en su espalda mientras la guía a través de una puerta, pueden crear una cálida conexión. Estas pequeñas caricias intencionadas indican que te sientes cómodo con la proximidad física y contribuyen a crear un sentimiento de confianza y atracción. 5. Tiempo y atención de calidad. Es muy importante que le prestes toda tu atención cuando estéis juntos. Transmite tu aprecio por su presencia y tu sincera curiosidad por ella. Este grado de atención puede reforzar vuestro vínculo haciéndola sentir valorada y especial. Haga que su tiempo juntos sea memorable centrándose en las experiencias compartidas. Planifique actividades que les gusten a los dos, ya sea una divertida aventura al aire libre, una velada acogedora cocinando juntos o la exploración de una nueva afición. Estos momentos compartidos crean recuerdos duraderos y un sentimiento de unión. Entable conversaciones significativas. Hágale preguntas abiertas que le permitan compartir sus pensamientos y sentimientos y escúchela activamente. Esto significa no sólo escuchar sus palabras, sino también prestar atención a su tono y lenguaje corporal. Responda con reflexión y muestra empatía, para que se sienta escuchada y comprendida. Sorpréndela con pequeños gestos que demuestren que te importa. Puede ser algo tan sencillo como llevarle su tentempié favorito, escribirle una nota o planear una salida sorpresa. Estos pequeños actos de amabilidad pueden tener un gran impacto y demostrar que prestas atención a sus gustos e intereses. 6. Ser impredecible. La imprevisibilidad es el condimento que mantiene viva la emoción en cualquier relación. 7. Cuando se mezclan las cosas, se añade un elemento de sorpresa que puede ser emocionante y estimulante. La previsibilidad puede llevar al aburrimiento, pero un toque de imprevisibilidad puede hacer que cada interacción resulte fresca y emocionante. Empiece por variar sus rutinas. 8. Si sueles planear las citas con mucha antelación, prueba a sorprenderla con salidas espontáneas. 9. Quizá una noche pueda llevarla a una mini aventura sorpresa, como un viaje nocturno a un lugar pintoresco o una visita improvisada a un evento local peculiar. El carácter inesperado de estos planes añade un toque de aventura al tiempo que pasáis juntos. Cambia tus patrones de comunicación. En lugar de enviar mensajes de texto siempre a la misma hora, combínalos con una llamada sorpresa o una nota escrita a mano que ella pueda encontrar. Pequeños gestos inesperados como estos pueden alegrarle el día y mantenerla expectante sobre lo que harás a continuación. Consejo adicional, el arte de la técnica push-pull. Y aquí tienes un consejo extra. Dominar la técnica del tira y afloja cambia las reglas del juego a la hora de crear y mantener la atracción. Esta técnica consiste en mantener el equilibrio entre mostrar interés y retroceder ligeramente, creando una dinámica que la mantenga intrigada e involucrada en la persecución. Empieza por hacerle cumplidos genuinos y prestarle atención, haciéndola sentir valorada y deseada. Luego, a veces, puede ser tan sencillo como estar un poco menos disponible o no responder inmediatamente a sus mensajes. La clave es crear una sensación de anhelo sin parecer desinteresado. Por ejemplo, después de una cita especialmente buena, deja que sea ella quien inicie el siguiente contacto. Este ligero retraimiento hace que ella se pregunte cuál será tu próximo movimiento, aumentando su interés y expectación. Cuando ella se acerque, responda con calidez y comprometase plenamente, reforzando su interés y manteniendo en movimiento el ciclo de empujar y tirar. El equilibrio es crucial. El objetivo es crear un ritmo en el que los momentos de cercanía se intercalen con periodos de ligero distanciamiento. Este flujo y reflujo mantiene el dinamismo de la energía emocional, evitando que la relación se vuelva demasiado previsible o se estanque. Ahora que ya sabes cómo hacer que te persiga, ¿qué es lo siguiente? Más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla. Gracias por ver, por favor como, comentar y suscribirse para más.